El tema nosotros tendríamos manifestación de la comisión de aprobarlo, pero no hay unanimidad con respecto al tema. Por lo tanto, decidimos esperar a la sesión que viene de la comisión para ver si podemos obtener esa unanimidad para seguir con el procedimiento que viene utilizando la comisión desde hace tiempo de tratar de sacar los temas por unanimidad. Vencidos los plazos que nos estamos poniendo para sacarlo por unanimidad y si no llegamos a conseguir esa situación, nosotros estamos de acuerdo en votarlo y lo vamos a votar. Pero entendemos que hay algunos integrantes de la comisión que han adelantado su voto negativo. No es nuestro caso y tampoco el caso de la mayoría de la comisión.